Cuando le llamé para pedir la entrevista y le dije, soy Zaki desde Egipto, lo primero que se ocurrió fue Gamal El Gandur. Pues la verdad que tenemos un recuerdo por desgracia. Yo, por ejemplo, tú has comentado la Eurocopa del 96 donde yo erré un penalti. Y te viene en la memoria. En el Mundial del 2002, de Corea-Japón, el principal recuerdo por desgracia es desde el árbitro. Yo creo que una cosa es fallar un penalti y la otra cosa es acumular un montón de errores que hacen la desilusión. Es decir, el pensamiento muchas veces se va hacia Gandur, pero es mucho más frustrante que lo que es el error de fallar un penalti. Cuando uno acumula muchas cosas, pues tiene el pensamiento de que no solamente es un desacierto, sino es que cuando... Casi casi es mejor no ver las imágenes del partido, porque uno se pone las manos en la cabeza. ¿No lo ha vuelto a ver otra vez? ¿No lo ha vuelto a ver el partido? El partido... No, bueno, he visto las jugadas. He visto las jugadas. Las jugadas... Nosotros, para trabajar y llegar a un Mundial... Todo el mundo tiene ilusiones compartidas, un esfuerzo de muchos años y después nosotros... Este era el último Mundial que participaba diferente gente. Yo era mi tercer Mundial, o sea que el último Mundial era la última oportunidad. Y lo que penaliza, en este caso, ya no es una opción deportiva. Lo que penaliza son errores ya continuos que hacen que la frustración y la decepción sea mayúscula.